¡Hola, hola! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos, buenas noches y bienvenidos a un vlog más conmigo y les cuento, les cuento que el día de hoy estoy en Tampa, sí, estoy en Tampa, Florida y ¿por qué? Porque hemos venido con mi esposo, hemos venido de vacaciones a ver el cohete que va a despegar desde la NASA, que es el cohete de SpaceX, va a despegar el día miércoles, el día de hoy es día sábado, así que hemos llegado hoy sábado, vamos a estar, o sea, esperamos que el cohete sea lanzado el día miércoles, de lo contrario, lo pueden posponer para el día jueves, pero si se pospone mucho más, entonces, bueno, de repente yo me regreso a casa y mi esposo se queda aquí a esperar, así que, miren, estamos ahora en el sitio del rental car, no sé si pueden ver por ahí, porque vamos a rentar un carro, porque hemos volado desde Chicago hasta Tampa y de Tampa vamos a manejar hasta Cape Canabra, pero no el día de hoy, el día de hoy nos vamos a hospedar en un hotel aquí en Tampa, ya hice la reservación a través de mi aplicación que se llama Hotel Tonight, si ustedes van de viaje, bueno, a mi esposo y a mí nos va súper bien esa aplicación de Hotel Tonight, es buenaza, 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 y yo ya estoy no sé en qué nivel, porque nosotros tanto, o sea, nosotros salimos bastante, así que ya estoy creo que en el nivel casi 4, creo, algo así, y bueno, así que mientras vas subiendo de nivel en esa aplicación, entonces tienes más posibilidades, más descuentos, más cosas, todo, y bueno, hay bastantes niños por aquí, y sí, miren, allá hemos sacado nuestras maletas, todo, volamos como eso de las 4 de la tarde desde Chicago, y ya son las 8, y la verdad que en el vuelo comí un chocolate, porque fue mi cumpleaños el otro día, el 1 de febrero, fue mi cumpleaños, y mi mamá me mandó sublime galleta GN, que es mi favorita, la galleta GN, después me mandó margarita, galleta margarita, y ya, así que le di un chocolate a mi esposo, uno para mí, y uno es para el perrito, así que, así que bueno, sí, así que ya es de noche, no creo que el día de hoy vayamos a hacer un montón de cosas, aunque mi esposo, bueno, tenemos que ir a cenar, porque no hemos cenado nada, así que vamos a ir a cenar, y después de cenar, vamos a ir, no, primero vamos a ir al hotel, dejar nuestras cosas, después vamos a cenar, y todo, así que miren, he venido hoy día, me he puesto, tengo, miren, mi polito, este es mi polito de hombritos descubiertos, y acá tiene como unos corazoncitos, ven, así que me puse esto con mi buzo, y estas zapatillas que las compré el otro día, justo me cayeron a pelo para este viaje, son estas, estas, este, estas pumas, ay, no sé cómo se llama este modelo, pero bueno, si lo encuentro, por ahí se los pongo, y la verdad que me encantaron, son súper suavecitas, lindas, lindas para el viaje, y, y sí, ahora sí, los veo luego, porque mi esposa está rentando el carro, vamos a rentar un carro básico, nosotros cada vez que viajamos, siempre lo que hacemos es rentar un carro normal, o sea, un auto, un carro básico, porque somos solamente los dos, ¿no? así que, así que no necesitamos un carro con demasiados asientos, así que, eso es, tengo lo mejor. Y miren, estamos aquí esperando a que traigan el carro, y nos vamos al hotel, y estoy con ganas de comer chinito, aunque no tengo mucha hambre, pero creo que fideíto quiero comer. Lo único que se me antoja comer ahora en la noche es, tal vez, una porción pequeña de fideos, y sí, eso creo que es lo único, miren, todavía estoy con mi abrigo, de que he venido desde yo, desde Chicago, porque a esta hora no está haciendo ni tanto calor, ni tanto frío, y miren, todavía no llega el carro, estamos acá con las maletas, las maletas, esperando, no me dijo nada, y ha rentado ese carro, este convertible, la verdad que no me dijo, mi esposa ni siquiera me dijo que lo iba a rentar, ni nada, y me dijo, estamos esperando el auto, y yo digo, ay, amor, estamos esperando, y después llega ese carro, y yo, oh, qué bonito, y me dice, vamos, y yo, oh, baby, how do you like your convertible? Oh, thank you, I guess this will do, we'll have to rough it. Make it sound, make it sound. Oh, this is sweet to be in Florida with this car. Awesome. Wow, I love it. Thank you. Thank you. Thank you. como ya vieron fuimos a comer habachi y acabamos de llegar al hotel miren esta es nuestra puerta de entrada que por cierto yo siempre siempre pongo esto porque a pesar de que estas puertas son seguras y todo pero siempre yo le pongo este cerrojo pase lo que pase y mire tenemos un espejito de entrada por aquí y ahora les voy a enseñar bueno este es el baño bueno esto es para esta noche y lo conseguí en la aplicación que ya saben ustedes hotel tonight a la mire mi cabeza ya estoy toda despeinada a esta hora del día miren miren vamos a ver y por aquí la ducha este un espejito por aquí tenemos el dormitorio tenemos unos cuadritos por aquí ya está mi maleta y la camita nos dieron una king así que perfecto aunque lo siento un poco frío el ambiente seguro está con el aire acondicionado muy alto así que ya lo hemos bajado y bueno que tenemos por aquí agüita despertador y que tenemos por aquí a ya eso es porque si te quedas más días aquí te dicen pues no qué miren interesante ay miren yo lo iba a jalar yo lo iba a jalar y se viene hacia abajo tenemos aquí la caja fuerte miren en este en el que es este el dresser aquí está esto a ver aquí viene todo para poner un miren para poner el gelito todo para tomar su cafecito y por aquí no lo sé re bien ok acá tiene su pequeña refrigeradora y aquí si son cajones y bueno eso es lo que acabo de descubrir y bueno ahora sí me voy a poner mi pijama y me voy a cambiar porque menos mal me vine con mi buzo y ahora me gusta viajar con bus antes viajaba con blue jean pero la verdad que este bueno mis lujines también son pues bastante apretaditos así que yo dije no pero voy a viajar con mi buzo más cómoda así que me viene con pulso y